Con un tequila todo se olvida y yo ya llevo dos Voy pa' la cima y es que allá arriba no necesito amor Ya yo cogí mi avión Estoy en el cielo, siento la única abertura en mi corazón La verdad si estoy mejor Sé que tú estás pendiente a mí, pero no tengo tiempo, no Voy haciendo que hasta seguir, si lo quiero lo compro yo Sé que tú estás pendiente a mí, pero no tengo tiempo, no Voy haciendo que hasta seguir, si lo quiero lo compro yo Yo quiero llena la cartera, no lo dure un segundo yo voy a ser la primera A trescientos quemando ruedas, y si tengo que sufrir voy a llorar en Panamera No voy a pisarte en el punto y aparte, cuando te miro solo siento pena De mi vida voy a bloquearte, ya me viene free toda tu novela Así que baby te digo bye bye, si Sara viene sabe lo que hay Cuando yo paso vuelve para atrás, viviendo incluso en la oscuridad Sé que tú estás pendiente a mí, pero no tengo tiempo, no Voy haciendo que hasta seguir, si lo quiero lo compro yo Sé que tú estás pendiente a mí, pero no tengo tiempo, no Voy haciendo que hasta seguir, si lo quiero lo compro yo Dinerito pa' la mami money, sí, yo lo gasto en la semana porque sí Así que baby olvídate de mí, estoy en la cima y no gracias a ti Palabras que dicen que no volverán, y ya van por la mitad No quiero de ti saber más na', tú viene y te va, tú viene y te va Así que baby te digo bye bye, si Sara viene sabe lo que hay Cuando yo paso vuelve para atrás, viviendo incluso en la oscuridad Sé que tú estás pendiente a mí, pero no tengo tiempo, no Voy haciendo que hasta seguir, si lo quiero lo compro yo Sé que tú estás pendiente a mí, pero no tengo tiempo, no Voy haciendo que hasta seguir, si lo quiero lo compro yo Gracias por ver el video